Hola, soy Guadalupe. ¿Alguna vez has soñado que paseas en un tren? Have you ever dreamed of riding on a train? ¿A quién crees que nos vamos a encontrar? Who do you think we will meet? ¿Alguna vez has soñado que paseas en un tren? Y chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Al pasar por la ventana un gallo blanco me cantó Kikiriki le contesté Kikiriki cantó el gallo Kikiriki Y chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Al pasar por la ventana una vaca me sonrió Mu 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 Le contesté Mu 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 Sonrió la vaca Mu 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 Y chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Al pasar por la ventana un caballo me sonrió Huju Juju Y chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Chucu, 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Al pasar por la ventana un perro blanco me ladró Le contesté Me ladró Chucu, 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Yo voy soñando arriba del tren Arriba los niños Oía mamá Qué pena mamita Deje de soñar Gracias por acompañarnos a mí y a mis amigos en este tren fantástico Para ser el primero en ver todos nuestros videos, asegúrate de hacer clic en el tren para suscribirte a nuestro canal Adiós Gracias por ver el video